Las utilizábamos ya sin que estuvieran en el diccionario. Así, guasapear, guasapeo mucho. Mil eurista. Pues el que cobra mil euros. Yo soy un hacker. Pirate informático, ¿no? Drone, los aparatos estos que son celedirigidos. Sobrevuelan estas palabras en la nueva edición de la Real Academia Española. Un trabajo que no ha sido cortoplacista. Luego que sea corto plazo, pues cortoplacista. Porque 13 años les ha llevado a los académicos incluir casi 200.000 acepciones. Muchas nuevas. Naturópatas. Que algo nos suenan. Una precuela. Aunque no siempre acertadamente. Uno que se cuela previamente a los demás. Lo que hay antes de la escuela. Hay palabras que parecen no haber oído en su vida. Serendipia. Serendipia no. Aunque incluso titulen una película. Creo que suena mejor de lo que significa. Accidente afortunado. Hagan un impasse en su vida. Una parada momentánea. Para relajarse en un spa. Para bañarse tranquilamente. O escuchar una audioguía. Los auriculares que te van guiando por ahí por el museo. La antigua edición se nos queda vieja. Botox. El botox. Para quitar arrugas. La nueva edición engorda.